¡Ey! ¡Tú! ¡Ya tú sabes! ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Jerez Producciones! ¡Sabi Producciones! ¡Y el Guaralino Internacional! Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me enamoró y a mi cariño destrozó Como quisiera Como quisiera arrancarla de mi corazón Para ya no sufrir, para ya no llorar Y que se vaya de una vez ¡Bandida! 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 Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo migajas de tu amor me entregabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba ¡Bandida! Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres mala Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó ¡Eitan y Taylor! ¡Karen Producciones! ¡Del Perú para el mundo! ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Pu, Perú! ¡Pu, Perú! ¡Explosions! ¡Pu, Perú! ¡A escolta! Caraca Cerce brax39